No digas groserías, iniciando el video ¿Qué derecho lo dices tú? Bueno, hola gente de YouTube, estamos con la... Con otra serie de mamadas Y ya sabes, otra vez estoy con los lamehuevos No, tú no vas a salir ni vas a ir Como este, como... Este está enfermo, pues no va a ir Porque... ¿Qué vas a comprar? Tiene tres boletos en internet Para... ¿Ya saliste? ¿Estás feliz? No Bueno, el día de hoy Este... Vamos a llegar a Garibaldi con esto Con este Y el compañero que está hablando aquí Y pues, como saben Garibaldi, este... Como saben, este... Está cerca de... De lo que sería Tepito Que es una de la... Que es otra de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México Es más famosa ahí por... Por su mercado Por lo que hay ahí Por la Santa Muerte ¿Tepito? ¿Tepito? Sí, ¿Tepito? Quiero mamarte y meterte la lengua hasta donde no Oiga, tu puta madre Tepito ¡Quietito! Y tú no de aquí a salir el video Cállate, me vas a ir No, no, no La misma Mierda Pero con... Con que le cambió el brillo ¿No se mapasó? ¿Por qué? que se me caiga el celular en el video que se me caiga el celular en el video te ves prieto como pueden ver vamos a ir a la línea amarilla que te dijo enviame tu ubicación y estaba en esta pero al final en la línea te ves mas prieto aqui te digo te ves muy prieto aqui oh mira aqui te ves ahora asi muy blanco se me cae el celular no mames no hay escaleras de luz aqui ni siquiera existen millenian descubres escaleras porque chingo a su madre putito porque es puto antes porque ya me dio calor calocha me dicen que no son putos me dicen que no son putos que pedo con los camiones digo los metros cuales camiones bueno son vagones que linea estamos en la amarilla numero amarilla hepatitis amarilla hepatitis amarilla hepatitis esta madre no enfoca se ve muy oscuro nomas se enfoca el fondo se supone que este no es tecnologico es ecatepec es cierto wey porque se supone que esta como se llama la cambiaron por ecatepec por derechos del autor por copyright bonacita bonacita mira aqui son putos a ver como te cambias tu lo que pasa vamos a darle bar oigan se ven bien guapos oigan se ven bien guapos creo que van a cortar esta parte wey soné lo mas puto de aqui ag weaving Wey, tu te caes a las vías pendejo O la peni guays No, mejor Si todo caso, entonces empujate desde aquí A ver, a ver donde ya está ¿Viene de verdad? No Los fredis Oh, miren ya que elegante se ve Que elegante la fredis ¿Sí o no? Sí ¿Han visto? Por si preguntan en donde estamos Pues ya saben, Oceanía Ahí lo dicen, usted está aquí Oigan, creo que deberíamos irnos más atrás Más en contra ¡Gracias!